Si te vas, piénsatelo muy bien, porque puede ser fatal. Si te vas, tú sabrás lo que haces, yo sabré qué sentiré entonces, quizá moriré de angustia, tal vez pueda que mi vida renace. Si te vas, por Dios que no te arrepientas, porque quizá sea muy tarde ya, porque quizá yo te logre olvidar, lo mejor es que tú no te mientas. Si has tardado mucho en hacerlo, quizá me cure tu larga ausencia, quizá ya no necesite tu presencia. Habrás roto algo muy especial, que no es tan fácil de encontrar, aunque te canses de buscar. Habrás roto algo muy especial, que no es tan fácil de encontrar. Aunque te canses de buscar, si te vas, si te vas, si te vas, si te vas. ¡Gracias!